Solo te digo, que el talento que Dios te dio no lo entierres. No, tienes el talento, úsalo para lo que Dios quiere. Para lo que Dios quiere. Él pronto vendrá y te va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te entregué? Así que escucha bien. Y solo tú tienes la contestación. Así que presta atención a esta canción. Escucha. En este movimiento donde hay tanta competencia Y que no es fácil complacer a toda la audiencia Donde uno habla claro y se habla las cosas como son Se habla de temas sociales canción por canción Pues son cosas que no se hablan en otro género musical porque es real Letras que te hacen pensar, te hacen analizar Para que entiendas lo que pasa Porque en la palabra del Señor nunca se escasa Por eso te pregunto ¿Por qué usas el género para descubrir su yo estoy en talento? Úsalo para bendecir y deja de estar despediciando tu talento No descartando cosas sin sentido Que no tienen fundamento Usalo para mí, que atento Disculpa si esto suena un poco fuerte Pero Dios quiere hacer un cambio en ti urgentemente Para que puedas ver en qué es oro que tienes en tus manos De poder contribuir en este género urbano Así me presento, pues soy un violento Un hermano en milicia, puedo andarte en movimiento Sin mucho pretexto, trato de ser recto Buscando la aprobación del hombre perfecto Así me presento, que soy un violento, un hermano en milicia apoyando este movimiento Sin mucho pretexto, tratando de ser recto, buscando la aprobación del hombre perfecto Y lo admito socio, yo no soy perfecto, pero Dios se perfecciona en mi defecto Para que me fortalezca y rompa con toda barrera, y pueda ser útil para terminar esta carrera Que no es fácil, pero estoy satisfecho, camino derecho, porque de hecho, lo que siempre hemos hecho Así que ponte a pensar, que tú vas a cosechar, que tú has sembrado, para que el bien a tu vida pueda llegar Contéstalo, pero contéstalo en tu mente, recuerda que el camino es lindo, pero es de muerte Así que analiza, que es dándote prisa, que gente ha muerto buscándose el más famoso que la Mona Lisa No te meto miedo, pero el triste lo quiero, me inspiro para que dijera esto, porque andan ciego Sin darse cuenta que esto pronto les afeudará, y llegará un momento que todo desaparecerá Así me presento, pues soy un violento, un hermano en milicia apoyando este movimiento Sin mucho pretexto, trato de ser recto, buscando la aprobación del hombre perfecto Así me presento, pues soy un violento Un hermano en milicia apoyando este movimiento Sin mucho pretexto, trato de ser recto Buscando la aprobación del hombre perfecto Dime de qué vale decir que eres el primero Sabiéndote por dentro, eres un prisionero De tu orgullo, pues de qué vale la fama Si no te acuestas, no tienes tranquilidad Y desproclama, qué problema es vivir de esta manera De qué vale tener dinero y acotarte con quien quieras Si carece de la necesidad primera, la felicidad que tú tienes Es una pasajera, miles de repeticiones Que muchos componen en todas sus canciones Sin buenas conclusiones, que causen un cambio en la vida del oyente Sin hablar de droga, sexo, mujeres o muerte O que te explico el punto en la que estoy llegando Escucha bien, y es que cambien la manera en la que te estás expresando Y cambien la manera en cómo a las mujeres te refieres Pues son regalos de Dios, con ellas no juegues Espero que esto haya calado en tu corazón Ni hayas entendido la verdadera razón de esta canción Y pueda causar un cambio en tu vida que no seré vano De poder contribuirle a este género urbano Así me presento, pues soy un violento Un hermano en milicia apoyando este movimiento Sin mucho pretexto, trato de ser recto Buscando la aprobación del hombre perfecto Así me presento, pues soy un violento Un hermano en milicia apoyando este movimiento Sin mucho pretexto, trato de ser recto Buscando la aprobación del hombre perfecto ¿Quién te dijo que el talento que tú tienes es tuyo? ¿Quién te dijo? Bien claro, en la palabra dice en Mateo 25, 14 Que el que se le entregó cinco talentos Fui lo duplicó y sacó cinco talentos más Y el señor lo recibió Pero al siervo que se le dio un talento Fui lo enterró Y el señor vino a reclamarle por no saber usar lo que se le dio Así que te pregunto Te pregunto al siervo eres tú Analiza Ni un has escogido Mr. Pons Sanlista López 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 Gracias.